Ay, perdoná, perdoná. Teníamos que poner llave acá, ¿no te parece? Vos debes armar. Ya está, ya está. Soy Luca, con nuevo, como dicen acá. ¿Qué haces? Bien. Me dijo lo único que... Me enamoré. Eh, disculpen, ¿interrumpo algo o qué? No, 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 para nada. Él es Teffi, ella es Luca, él es... Bueno, Luca, mi hermana. Qué por mí, qué divino, mi amor, está muy bueno, te juro. Eh, el nombre, el nombre es Luca, o sea, es una pregunta, está muy bueno, Luca. Me quedo... Uy, sí, esto me... Vamos a tener la respuesta. Ah, ¿interrumpo algo? ¿Qué pasa? ¡Flaquita patria! ¡Qué es esto! Eh, eh, ¿quién es? Eh, ¿no escuchaste el cerrajero? Deberías conocerlo por el piquaporte, Dios. Es Luca, el nudo. ¿Y qué hace Luca, desnudo? Que realmente... Ahí está pagado. Me baño desnudo. Es lindo y además canta bien. No, no saben cómo canta. Cantamos a la... A ver, 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 lo dejamos que se vayan y tranquilo, chicas afuera. ¡Vámonos! 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 ¡Cabrón! ¡Vámonos! ¡No me corté! ¡Hay una puerta! ¡Podés golpear! Si no te quedé de llevar sorpresas, ¿ok? Bueno, eh... Tal vez yo sí me quiero llevar con la sorpresa, ¿no? No soy tu cajita Face. Tal vez yo sí la sé. Ya pasó de todas las fiestas infantiles para mí. ¿Por qué no vuelvas? Yo no soy ni esta chiquita como tú. Pero ya quedate tranquila, ¿verdad? Ojalá fueras como la chica de acá. Tal vez tú veas un poquito algo de mujer. ¡Tarada! ¿Pero quién te cree que eso haces tú? ¡Yo soy mucho más de lo que vos crees! ¡Mucho más tarada! ¿Qué pasa? Tu hermana suena enferma. ¿Qué pasa? ¡No está! ¡Ve! ¿A qué venís? A mostrarme otro bebecito, ¿no? Flor de cruz. Sí... Fue carajo. Fue carajo. En la piste. No es un bebé. El bebé. ¿Me cacho 말�ional podrá ser. ¿Ve? ¿Aburrida? Se aportan, se arreglan. Sí, sí, insoportables. ¿Qué te pone igual, Tefi? A mí nada, nada que me va a poner mal. Bueno, es muy obvio, si pensás que no, estás muy equivocada. ¿De qué hablas? Todas están de novias y vos no. Cualquiera, ven, salí de acá, déjame en paz. Ah, celo, te lo estoy diciendo de verdad, de onda. Yo creo que a cualquiera de los chicos de acá, le hubiese gustado a vos. Incluso cuando llegué yo, fiché a todas las minas. ¿Te fichás vos? En serio, en serio te lo digo. Lo que pasa es que cuando se acercan a vos, Tefi, que los mirás con una forma tan asquerosa y los tratás tan mal, tan despreciables, que cualquier chico, por más que le guste, se va a ir corriendo. Discúlpame, ya no te has pedido opinión de nada, así que salí de acá. Te lo digo bien, de onda. Eh, vos no me conoces. No te metas conmigo. Mami. Mami, no hay más. Por favor, salto a mí de acá. Es que... No, no quiero ir a España. Es que me tratas mal. Me odian, ¿entendés? No, no quiero. No quiero. Te odio. Ay, ay, ay. Qué dura es la adolescencia. Adiós a la inocencia, ¿no? ¿Qué querés? Nada. Pasé por acá, te vi mal. Simplemente me acerco a ver si necesitas algo. A mí no tendrías que ser bonita, ¿eh? Yo ya sé quién sos. ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Quién te dijo quién soy? ¿O qué soy? Soy malo. ¿Quién te lo dijo? Los buenos. Vos sos diferente, Tefi. Déjala en paz. Mirá quién vino. El santo de la espada. El delincuente que quiere revivirse. No la molestes más. No escuches hasta uno, es peligroso. ¿Ustedes se conocen? De vista nomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me enternecen los delincuentes que quieren revivirse. Me parecen tan loables. Carlitos, güey. ¿La viste esa, no? ¿Viste la parte en la que él quiere escaparse de la mafia? Y no puede. ¿Y vos? No llores más. Ellos no merecen tus lágrimas. ¿Y sabés qué? Estefanía. Vos sos muy diferente. No escuches a este hombre. Es peligroso, Tefi. Perdóname. Perdóname si te ofendí. Lo dije de onda, pero soy medio bruto. Eh, no me molestes. Carlitos, no existís. No, ahí va, ahí va. Divino. Vamos, toma. Tomás, a la pova, te la mando a guardar. Vamos, vamos. ¿Cómo bien que te gustaría dar a la rubia de Gaché? Está buena la rubia. Sí, está buena. No sé si que no te gusta, por favor. Ah, bueno, me gusta. Pero a mí me gusta a Estefi Graf. Está muy guay. ¿Estefi? Vijo, Estefi. Está bárbaro la camina, ¿viste lo que es? Se remantiene, aparte. Por favor, está medio baqueteada, Luca. Vos estás loco, Estefi. Está bárbaro. Además, no le doy a Estefi. Me reencontra. A ver. A ver, sí. Está ahí, sacá. Y... Tomá. ¡Vamos! ¡Májate! ¡Loki! ¡Loki! Mel, Gordi, ¿no sabés lo que te voy a contar? ¿Viste, Luca? ¿El divino? Bueno, está muerto por mí. ¿Qué es lo que está atrás tuyo, gorda? ¿Mile, me está jodiendo? Obvio que está re atrás mío. Aparte, ¿por qué no podría estar? O sea... No, 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 obvio. Aparte, los polos opuestos se atraen, así que... Che, gorda, ¿a quién viene el spa at home? Debe estar por siempre. Gordi, prepárate para la nueva diosa. ¡Stefi! Diosa. Nachito está buscando a Caridad. ¿Veo? Sí, está buscando a... Estoy buscando a... A Tiago. ¿Dónde está Tiago? ¿Lo viste? No, a Tiago no está acá. ¿Vos? ¿No? No. Ah. Bueno, ¿y eso? ¿Para la paisa? Él para vos, Luca, te lo deja. ¿Sí? ¿Estás muerto conmigo? O sea... Hola, qué divino. Qué divino. Sorry, Luqui, si entra así. Lo que pasa es que no es mi estilo, como vos sabrás. Pero quería saber cómo estoy. ¿Estoy bien? Sí, estás... Estás muy linda. Ah, y... Linda, linda, ¿para qué? ¿No? Bueno, yo no te sabría decir. Permiso. Espera, escúchame una cosa, Gordi. Espera, ¿te puedo ayudar con la ropa? Te la elijo, qué sé yo, te doy una mano. Discúlpame que reitere, pero... Linda, ¿para qué estoy? Yo me voy a bañar y después la seguimos, hablamos. Espera, espera, dejemos de disimular. Quédate tranquilo porque yo ya sé todo. ¿Qué sabes? Ya lo sé, ya lo sé. Me encantó tu regalo, divino. Nachito me dijo que era para mí, en serio, gracias porque me mató. Eh, eh, Tefi, ¿de qué regalo me hablás? No, no entiendo. Ay, encima tímido, gordino. Escúchame, ya lo sé, quédate tranquilo, ya lo sé. Escuché cuando le decías a Tiago que Tefi esto, que Tefi lo otro, que... que me regarías y... Y bueno, yo también, en serio. Tefi, yo no estaba hablando de vos. Hablaba de Estefi Graff, la tenista. Espera. Tefi. Me muero, te la creíste, qué divino. Yo lo sabía, eres una codita, quédate tranquilo. Se pueden ir. ¡Va, va! ¡Va, se se graza, salía a la cama! ¡Va, va! ¿Por qué me pasa esto? Si me vas a cargar, por favor, andale. No, 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 ¿qué estás diciendo? No te vengo a cargar, no me vengo a reír, ni tampoco me vengo a compadecer. Solamente vengo a aclararte una cosita. Yo sí estaba hablando de Estefi Graff. Pero vos me gustás. Y mucho. No te quiero. No te quiero.